Se estancan las negociaciones por la renovación de Yoshimaru Otun con el Cruz Azul, y los medios mexicanos comentan que podría darse un camisetazo en la Liga MX. El volante peruano llegó en el mes de enero del 2019 y de momento ha firmado un nuevo contrato, por lo que a finales del presente año podría marcharse libremente a la otra vereda. Así es, nos referimos a las águilas de la América. Si los aztecas desean contar con los servicios del talentoso jugador nacional, solamente deberán sentarse a negociar su salario, ya que no pagarían ninguna transacción por su traspaso. Eso sí, deberían ofrecerle un salario arriba de los 65 mil dólares mensuales, monto que percibe actualmente en el cuadro cementero. Los rumores indican que el DT Santiago Solari daría el ok definitivo para una de las contrataciones más controversiales en el último tiempo del fútbol mexicano. Además, Yoshi compartiría vestuario con su compatriota y compañero de selección Pedro Aquino. Esta sería una de las principales razones por la que la directiva del Club América estaría dispuesta a negociar un futuro fichaje que les dé un salto de calidad importante en el fútbol azteca. Antes de continuar, te invito a ver el video de A pesar de la victoria ante Venezuela, se notó que Alexander Callens es vital para la selección peruana. Hablando de una posible renovación de Yoshimar Yotun en el Cruz Azul, la dirigencia ha confesado y dejado muy en claro sus deseos de mantenerlo en el plantel. También lo ha hecho Juan Reynoso, quien tiene una debilidad comprobada por su compatriota. Y en el primer trimestre del 2021, fue el único jugador que estuvo presente en el 100% de los encuentros que disputó el equipo. Sin embargo, según reveló el periodista David Espinoza en Fox Sports, la renovación del zurdo peruano se encuentra estancada y en la actualidad no hay certeza sobre una eventual permanencia en el club cementero para el 2022. Hasta hoy poco avance en el futuro del peruano, aseguró el reportero mexicano dando entender que la situación actual que vive Yoshi es compleja y que tranquilamente estaría dispuesto a escuchar otras propuestas del medio. Por otro lado, el entorno más cercano de Yoshimar Yotun afirma que regresa de la selección peruana con mucha ilusión y entusiasmo para el próximo juego ante el Monterrey, convencido de conseguir el bicampeonato. También comentan que está enfocado en lo que viene con el club, que es lo más importante ahora, y que no demuestra ningún tipo de preocupación por la tan mencionada renovación. Si finalmente llega a darse un camisetazo de tal magnitud, pues será para el crecimiento profesional de Yotun. Un jugador de su jerarquía y talento debe estar en el máximo nivel. Y si un equipo como el América demuestra un importante interés por sus servicios, bienvenido sea. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Yoshimar Yotun recale en las filas del Club América en el año 2022? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.